Desde junio es imposible visitar Nueva York sin notar su presencia. Son un total de 500 vacas hechas de fibra de vidrio que se exhiben en diferentes lugares públicos de esta ciudad. La idea surgió en Suiza hace dos años y en Estados Unidos, Chicago y Nueva York están participando del desfile de vacas. Pone a la comunidad artística a trabajar en arte público, que regularmente el arte está en la frialdad de los museos, donde solamente los interesados en ese tema van a esos lugares. Mientras que esto está en la calle, donde todo el mundo por obligación los va a ver, entonces claro que hay una interacción más interesante. Germán Pérez es dominicano y es uno de los tres artistas latinos que están participando de este desfile. Él tiene dos vacas que ha pintado, esta simboliza la inmigración universal. Creé un bote porque el bote representa para mí el concepto universal de la migración. La mayoría de las migraciones que están ocurriendo en este planeta son gente que se mueve a través de las aguas. Entonces el bote está representando a los inmigrantes en general. Otros artistas buscan transmitir con las vacas algo alusivo al lugar en donde están ubicadas. El año pasado la ciudad de Chicago obtuvo 500 millones de dólares solo en ingresos turísticos por el desfile de las vacas. Nueva York espera correr esta o una mejor suerte. Las vacas serán subastadas en septiembre y el dinero será destinado a los niños necesitados y a las artes. Las vacas serán subastadas en septiembre y el dinero será destinado a las vacas. Las vacas serán subastadas en septiembre y el dinero será destinado a las vacas. Gracias.